El que tenga oídos para oír, que oiga. Apocalipsis 13.9 Estoy preparando los sermones. Son muchos sermones. Entonces todos los hombres temerán y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. En cuanto a ti, hay otra oveja extraviada. ¡Encuéntrala, síguela y tráeme lo que encuentres! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ale, al agua! ¡Vamos a ganar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mendido, dale! ¡Mendido, dale! ¡Mendido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!